¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un top 5, en este caso dedicado a 5 juegos que copiando, imitando, inspirándose fuertemente en otras franquicias de éxito, consiguieron despuntar por encima de ellas. Es decir, que el alumno superó al maestro. En algunos casos es de forma muy sutil, es decir, el original es tan, 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 tan bueno que el siguiente tuvo que serlo solo un poquito más para llegar a esta consideración, y en otros casos directamente transformaron el universo de una franquicia entera. Así que, dicho lo cual, comenzamos y advierto, esta es una opinión personal y por tanto no tenéis por qué compartirla, y para eso están los comentarios, para que las divergencias las comentemos. El primer lugar ya empieza con un poco de polémica, porque el juego original es excelente, uno de los mejores juegos jamás creados por una compañía para una consola. Sin embargo, creo que su imitador, entre muchísimas comillas, lo superó, no completamente, pero sí en muchos aspectos. Hablo de Super Metroid y Castlevania Symphony of the Night. El primero se lanzó en 1994 en Super Nintendo, y si bien no fue el primer juego de exploración con un mundo semiabierto, fue el que, digamos, lo popularizó o lo puso en el mapa. Super Metroid es a nivel de diseño un título extremadamente notable, muy, muy redondo, apenas se le pueden poner pegas a esta aventura de Samus Aran, que para mí es la mejor de la franquicia. Un título exigente, riguroso, estéticamente buenísimo, y sin embargo, creo que Castlevania Symphony of the Night, lanzado en el 97 en Playstation y en el 98 en Sega Saturn, lo superó. Koji Garashi cogió la franquicia Castlevania, que había tenido bastantes entregas en NES, Game Boy, Super Nintendo, etc., y la reinventó. ¿Qué hizo? Pues cogió los elementos de Super Metroid, como la exploración, el backtracking, es decir, volver atrás una vez obtienes diferentes habilidades o objetos, etc., que te permiten seguir avanzando y explorando partes del mapeado, y lo convirtió en un arte. Para mí Symphony of the Night es uno de los mejores juegos de la historia, no solamente construía todo esto, sino que añadía, por ejemplo, elementos roleros, como la subida de nivel y la estética y la ambientación me gustaban mucho más en este caso que en Super Metroid, que no porque fuera mala, sino porque el tema gótico, de vampiros, monstruos, etc., me interesa más que el futurista y solitario de la franquicia de Nintendo. Ambos juegos son redondos, sin embargo, como digo, creo que Symphony of the Night llevó las cosas un poquito más allá, de hecho, hasta el punto de que el término Metroidvania viene de este juego y no de Super Metroid. Con este segundo ejemplo quizás estemos un poco más de acuerdo a todos, y es que para mí Crastin Racing superó de largo a cualquier juego de karts de la época. Y es curioso porque Super Mario Kart me dio infinidad de horas de vicio en Super Nintendo. Sin embargo, Mario 64 me gustó bastante menos, me parecía un poco más torpe y más soso. Curiosamente, este juego se lanzó en el 96 y un año más tarde Nintendo publicaría en Nintendo 64 Diddy Kong Racing, que era bastante mejor que Mario 64, ampliaba bastante las posibilidades, y, aún con todo, Crastin Racing fue el que me robó horas y horas de mi adolescencia. Un título lanzado en 1999 en la primera PlayStation que recogía los personajes de la franquicia Crash Bandicoot y los trasladaba al concepto de juego de karts. Era extremadamente bueno. El control era buenísimo, gráficamente era una pasada para PlayStation, había un montón de personajes, tenía esa especie de modo historia, picaba una verdadera barbaridad. Y en multijugador era increíble. Para mí, Crastin Racing es el mejor juego de karts, por lo menos hasta esa época, y es evidente que Mario Kart ha seguido evolucionando, y que, por supuesto, Mario Kart Double Dash o Mario Kart Wii o Mario Kart 8 son infinitamente superiores a Crash Nitro Kart y cualquier juego del género basada en esta licencia a posteriori. Sin embargo, como digo, en este momento el alumno superó al maestro, y Crastin Racing es, para mí, el mejor juego de karts de su generación. Vamos con una franquicia clásica que en la actualidad no pasa por su mejor momento, económicamente sí, pero no a nivel de calidad, que desmontó a una que era extremadamente buena en sus orígenes y que a día de hoy directamente ya ni existe, y son concretamente Resident Evil y Alone in the Dark. Seguramente muchos no conoceréis Alone in the Dark porque es una franquicia que tuvo su mayor momento de apogeo a primeros de los 90. En el 92 se publicó en PC el primer juego de la franquicia, Alone in the Dark a secas, lo desarrolló Infogrames y fue un survival horror revolucionario. Tenía fondos pre-realizados, modelos en 3D, se basaba en los mitos de Lovecraft, y era realmente bastante aterrador para su época. Por supuesto, la saga tuvo continuidad, porque el primero fue un verdadero éxito, además de salir en otras consolas. Alone in the Dark 2 llegaría en el año 93, Alone in the Dark 3 llegaría en el 94, y la franquicia murió ahí hasta ese momento. El porqué nunca se supo realmente, sin embargo, en el 96 se publicó el primer Resident Evil. Y no solamente cogía todo lo que había hecho Alone in the Dark, sino que le añadía mucho, mucho, mucho más. La mansión Spencer estaba magníficamente diseñada, los puzles, los acertijos, la sensación de terror, la atmósfera, era muchísimo mejor que la que había en Alone in the Dark. Mucho más completa, más competente, mecánicas más avanzadas también. En fin, Resident Evil fue una verdadera revolución, no por ser el primer survival horror, porque no lo fue, sino por ser el primero que hizo masivo el género. Porque Alone in the Dark era muy bueno, pero Resident Evil llevó las cosas infinitamente más lejos. No hablo ya a nivel de popularidad, de marketing, etc., sino a nivel puramente jugable. Curiosamente, Resident Evil recibió entregas posteriormente año tras año. En el 97 llegó Resident Evil Director's Cut, en el 98 Resident Evil 2, que era mucho mejor que el original, en el 99 Resident Evil 3 Nemesis, que para mí era ya un bajón con respecto a los anteriores, y en el 2000 Resident Evil Code Verónica, que recuperaba por fin la calidad de los dos primeros. Y es curioso, pero el año siguiente, Alone in the Dark volvió al mundo de los videojuegos, y lo hizo con Alone in the Dark The New Nightmare, un título extremadamente inspirado en Resident Evil, que no tenía ningún tipo de chispa, ningún tipo de gracia, y en realidad era bastante sosete. El último juego de la franquicia se publicó en 2015, fue un free-to-play que se pegó una hostiaza épica, con lo cual la saga está completamente muerta. Y de Resident Evil ya no vamos a hablar, porque evidentemente sí, comercialmente sigue siendo un bombazo, pero ya no queda nada de aquel Resident Evil clásico que fue el que reventó los cimientos del género. Además de Resident Evil, 1996 vio nacer el primer Tomb Raider, en un juego de exploración y aventuras con una protagonista muy carismática, y que vendió una barbaridad por ser como era. Sin embargo, el juego desarrollado por Core Design era extremadamente bueno, y fue mejorando entrega a entrega. Sin embargo, en el año 2000, Tomb Raider Chronicles se pegó la hostiaza, y desde entonces la franquicia cayó por un rumbo que nadie sabía por dónde seguir. Es absurdo, pero realmente si tenemos en cuenta que el primer Tomb Raider salió en 96, el segundo en el 97, el tercero en el 98, el cuarto en el 99 y el quinto en el 2000, que tuviésemos que esperar tres años para ver The Angel of Darkness o El Ángel de la Oscuridad, un Tomb Raider completamente mediocre. Y aunque es cierto que Tomb Raider Legend levantó un poco el vuelo en 2006, la franquicia estaba un poco tocada de muerte. Uncharted llegaría en 2007 y reventaría completamente las mecánicas que Lara había hecho populares. Una aventura inspirada en Indiana Jones, con un protagonista llamado Nathan Drake, a la última en cuanto a aspecto cinematográfico, scripts, momentos de aventura, acción, camaradería entre los personajes, Uncharted era otro nivel y dejaba Tomb Raider a la altura del betún, especialmente en los últimos años. Curiosamente, Uncharted seguiría evolucionando, la segunda entrega, la mejor para mucha gente, y el resto es historia. Uncharted 3 llegó al mercado, gustó bastante, Tomb Raider tuvo un reboot por parte de Crystal Dynamics, desarrolladores de Soul River en su momento, y fue un verdadero pelotazo. Lara había aprendido de Nathan Drake, al igual que Nathan Drake había aprendido de ella en el pasado, con lo cual la relación se fue retroalimentando, y este año 2016, veremos en las tiendas Uncharted 4 y Rise of the Tomb Raider, lanzado en Xbox el curso pasado, y este en PC y PlayStation 4. Y por último, el quinto ejemplo es el que corresponde a Call of Duty y Spec Ops The Line. Para mí, Call of Duty pegó un subidón gigantesco con Modern Warfare, para mí y para todo el mundo realmente. Fue en 2007, cuando Infinity Ward reventó los cimentos del shooter, creó un título cinemático espectacular a nivel visual, con un montón de situaciones diferentes, variadas. Era un juego espectacular a cualquier nivel, un título redondo que para mí, honestamente, está entre los mejores shooters de toda la historia. Sin embargo, la franquicia iría evolucionando hacia un camino muy distinto al deseable. Call of Duty Goal at War, Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, etc. En 2012, sin embargo, llegó un juego que jugaba a lo mismo, es decir, a plantear una situación muy espectacular, muy cinematográfica, etc., pero le daba la vuelta. En Call of Duty, matar a soldados, dispararles en la cabeza, era algo divertido, algo llamativo. Spec Ops The Line hacía que cada disparo doliese. El sistema de juego era bastante sencillo, bastante esquemático, bastante peor que los de Call of Duty, hay que decir las cosas como son, pero sin embargo se adaptaba perfectamente a cómo era el juego en sí mismo, es decir, era su soldado y disparar tenía que ser una rutina, no algo divertido. No colgarte una medalla cada vez que matabas a alguien. Y luego estaba, obviamente, el giro argumental. Call of Duty era sobre héroes que querían ser héroes. Spec Ops The Line es sobre alguien que cree ser un héroe y acaba descubriendo que es un monstruo. Y por eso me gusta tanto Spec Ops The Line, porque creo que cogen la cinematografía de los Call of Duty y a esto le suma una narrativa compleja y bien desarrollada, con un personaje principal que evoluciona y que sufre y que padece. Con lo cual, sí que está un poquito cogido por los pelos que Spec Ops The Line sea mejor juego como mecánicas jugables que un Call of Duty, pero como el pack completo desde luego me quedo con él. De hecho, Spec Ops The Line, del que seguramente haré un vídeo más adelante, me parece uno de los mejores títulos de los últimos tiempos. Y uno de los más importantes también. Y hasta aquí el vídeo. En los comentarios, como siempre, podéis decirme si estáis de acuerdo o no con lo que yo he dicho. Obviamente es una opinión personal, con lo cual, si os gustaba más Mario Kart 64 que Crash Team Racing, pues no pasa nada. Y si preferís Call of Duty Black Ops a Spec Ops The Line, pues no pasa nada porque para gustos, los colores. Me he dejado ejemplos fuera, como por ejemplo Tekken con respecto a Virtua Fighter, o Splinter Cell con respecto a Metal Gear Solid 2, pero era rezar el grifo. Así que ahora sí, me despido chicos, espero que os haya gustado el vídeo, en cuyo caso podéis darle un like y compartirlo con quien queráis en foros, comunidades, etc. Y nada más, hasta la próxima.